¿Qué es la charla de Thor? de cómo funciona a bajo nivel pero no hace falta que sepáis mucho de cómo funciona es decir, lo voy a explicar todo muy pasito a pasito para que quede todo muy claro mi idea es que incluso para algunos de vosotros que ya sepáis cómo funciona Thor después de que explique algunas cosas os explote un poco la cabeza entonces, para los que ya habéis visto alguna descripción que he enviado por la lista de correo os suena la pregunta esta que dije ¿os sorprende que hagan falta 100 dispositivos en todo el mundo para poder conectaros a una página web? las son más de 100, no he contado cuántos sé que son más de 100 y ahora vamos a ver pasito a pasito qué es por lo que hace falta cada uno de esos 100 dispositivos entonces, primero de todo disclaimer Thor es como otro internet diferente ahora vamos a explicar exactamente qué es pero dentro de Thor se pueden encontrar contenido bastante oscuro lo que hagáis por Thor es completamente vuestra responsabilidad todas las veces que he usado Thor si se usa con cabeza no hay absolutamente ningún tipo de problema hay una cosa que es un pequeño taller que vamos a ver al final en el que os voy a pedir si queréis que queréis un .union una página web que se llama un servicio oculto os voy a explicar cómo se hace no hay absolutamente ningún riesgo en hacer exactamente lo que os voy a decir que hagáis si vosotros os hacéis un .union con vuestro propio servidor para lo que vosotros queráis eso ya es otra cosa eso ya es vuestra responsabilidad simplemente yo os voy a decir los pasos para hacer un .union que va a apuntar a un servidor que tengo yo que ya está preparado para que todo funcione entonces este es un poquito un índice de lo que vamos a ver que muy por encima qué es y quién lo lleva y más en profundidad cómo funciona un poquito de criptografía un poquito de qué es un circuito la parte interesante que es information gathering el tema de espionaje el tema de qué pueden saber los gobiernos o otras empresas que espían en diferentes puntos de la conexión y luego vamos a ver cómo crear un servicio oculto qué se puede encontrar en Tor y cómo se usa primero de todo ¿qué es Tor? Tor es un conjunto de servidores llamados nodos y de ordenadores que usan Tor son las conexiones entre esos ordenadores y son los túneles en esas conexiones entonces ¿qué es un túnel? un túnel es una comunicación usando un protocolo dentro de otro protocolo entonces por poner un ejemplo bastante simple que no es un túnel pero para que os hagáis una idea yo ahora mismo os puedo hablar en binario en binario y os puedo decir 0, 1, 1, 0, 1 pero no os he hablado en binario os he hablado en español y dentro de español habéis entendido que está hablando en binario es como si español fuese el protocolo externo y binario fuese el protocolo interno SSH es un muy buen ejemplo SSH tiene el protocolo que se usa en la comunicación de SSH pero con SSH se pueden tunelizar otras conexiones se puede tunelizar HTTP, FTP cualquier otro tipo de protocolo Tor lo que hace es crear un proxy al que cualquier persona se puede conectar y dentro de ese proxy puede usar cualquier protocolo no cualquiera pero hay bastantes protocolos que están soportados entonces Tor es la comunicación de Tor con todos sus nodos y los protocolos tunelizados que van por dentro entonces ¿cuál es la idea de Tor? la idea es que tú te conectas a Tor haces una petición y esa petición en vez de ir directamente de un ordenador a un servidor va a dar la vuelta al mundo rebotando en diferentes nodos en diferentes servidores entonces en vez de ir de A a B va a rebotar en tres o cuatro ordenadores intermedios ¿quién lleva Tor? lo interesante no es quién lleva Tor es quien llevaba Tor quien lleva Tor ahora lo lleva lo lleva de Tor Project es el proyecto de Tor ahora mismo Tor es un es un programa de código abierto que cualquiera puede descargarse instalarse lo desarrolla una comunidad bastante activa no de muchas personas porque Tor es bastante complejo requiere mucho nivel programar para Tor pero cualquier persona que tenga ese nivel puede programar pero lo interesante no es quién lleva Tor ahora es quién lo llevaba Tor empezó de una forma bastante similar a como empezó Internet Internet empezó porque en Estados Unidos hacía falta comunicarse entre dos puntos pero si la comunicación era lineal y en algún punto la conexión se caía se perdía la conexión ¿qué dijo Estados Unidos? pues nada me creo una malla de servidores y si por el medio se cae algún servidor puedo dar la vuelta por otro sitio y así surge Internet como surge Tor tienen una necesidad pues se crean una nueva red un nuevo proyecto en concreto esto fue la marina estadounidense querían poder comunicarse entre un punto y otro de forma secreta y anónima comunicarse de forma secreta pues eso ya estaba resuelto era muy fácil coger el mensaje cifrarlo enviarlo y descifrarlo eso estaba resuelto pero había un problema para que un mensaje pueda llegar al destino aunque el contenido esté cifrado hay parte del mensaje que no puede estar cifrado como por ejemplo el origen el destino la longitud del paquete esa información entonces el mensaje ya no era anónimo aunque si fuese secreto no se sabía el contenido pero si yo desde aquí mando un mensaje a Francia y alguien lo pilla en la mitad va a saber la IP del servidor a donde yo estoy haciendo esa petición entonces puede ser secreto pero no es anónimo lo que quería la marina de Estados Unidos era poder mandar mensajes de forma anónima poder mandar mensajes incluso cuando el que mandaba el mensaje no sabía cuál era el destino del mensaje es decir no sé dónde está el servidor al que me quiero conectar pero soy capaz de conectarme y el servidor al que me quiero conectar es capaz de responderme a pesar de que no sabe dónde estoy yo esa era la idea entonces desarrollan Tor más adelante el proyecto al final ha acabado en manos de otro proyecto es decir que es un proyecto de alguna forma de la comunidad ya no es de la marina estadounidense pero así fue como empezó de acuerdo vamos a ver un poquito de cómo funciona pero antes una introducción a puntos que son bastante interesantes primero de todo criptografía es uno de los principales puntos de cómo funciona Tor hay dos ramas de la criptografía muy importantes esto ya lo he explicado creo que en varias charlas pero en esta me voy a centrar un poquito más en algunos puntos importantes dos tipos de criptografía simétrica y asimétrica la simétrica el ejemplo más fácil lo voy a poner por aquí tengo este mensaje ACD y lo quiero cifrar para cifrarlo necesito una clave que me voy a inventar y la persona que vaya a recibir el mensaje tiene que saber esa clave para poder descifrarlo voy a suponer que esta clave es el número 2 y voy a cifrar esto con el método de cifrado César es el más fácil es el más estándar el César consiste en transformar cada letra por la siguiente o la siguiente en su abecedario entonces si la clave es 2 la A se transforma por una C C E y F es decir he cogido cada letra y en su abecedario he cogido dos letras la siguiente a la original es decir la clave es 2 si yo quiero descifrar el mensaje de abajo sabiendo la clave 2 es muy fácil aplico el proceso inverso cada letra del mensaje cifrado le resto 2 en el abecedario y me da el mensaje original esa es la forma más sencilla de criptografía simétrica hay algoritmos bastante más complejos que este pero todos funcionan igual mensaje original se le aplica un algoritmo de cifrado que tiene una clave y hay un algoritmo de descifrado que con la misma clave se vuelve el mensaje original la criptografía simétrica es muy buena para hacer para cifrar cosas muy rápido es muy fácil de realizar y tiene por eso un inconveniente si es muy rápida es muy fácil aplicarle fuerza bruta probar todas las posibilidades de todas las claves disponibles hasta encontrar la que es correcta entonces hay la otra forma que es la criptografía asimétrica hay una clave diferente para cifrar y otra una clave para cifrar y otra para descifrar ¿cómo funciona esto? suele haber claves bastante complejas que en vez de ser claves como dos son textos enormes que están metidos en archivos uno un texto llamado clave pública es la parte para cifrar y la clave privada para descifrar lo importante de esto una persona es capaz de cifrar información usando la clave pública y luego la información cifrada no la puede descifrar porque no tiene la clave privada es decir yo soy capaz de cifrar información conociendo la clave pública y una vez cifrada la única persona que va a poder descifrarlo es el que tenga la clave privada por lo tanto si uno de vosotros se crea un conjunto clave pública clave privada y me da su clave pública yo puedo con esa clave pública crear un mensaje cifrarlo y entregárselo a esa persona si por el camino ese mensaje es comprometido da igual porque nadie lo va a poder descifrar solo esa persona tiene la clave privada necesaria para descifrar el mensaje es más o menos así como funciona GPG por si alguien está interesado ¿cómo funciona Tor? combina un poquito de cada combina un poquito de criptografía asimétrica criptografía asimétrica ahora ¿cómo funciona la criptografía asimétrica? si alguien está interesado en investigarlo un poquito más hay muchos algoritmos muchas formas de realizar este proceso pero os recomiendo que investiguéis un poquito sobre aquí está esto Diffie-Hellman Diffie-Hellman es el protocolo de comunicación por el cual se hace un intercambio de claves de forma segura para que diferentes usuarios de una comunicación puedan conocer las claves sin que alguien en medio pueda comprometer esas claves ahora eso es la parte de la criptografía entonces de momento es simplemente olvidarse de todo y suponer que alguien puede cifrar información y que alguien puede descifrar información si es con clave simétrica la clave es la misma para cifrar y descifrar y si es asimétrica hay una clave de cifrado y una de descifrar siguiente paso los circuitos antes mencioné muy por encima pero ahora lo explico un poquito mejor en Tor la comunicación no va de A a B en Tor la comunicación rebota en diferentes dispositivos en todo el mundo entonces yo mando una petición y esa petición va a un servidor en Francia a uno en Alemania a uno en China y de ahí ya va el servidor final al que quiero llegar y luego ese servidor me responde y responde dando la vuelta otra vez por la misma ruta por la que yo envía la información esa ruta se llama circuito en el caso de Tor ese circuito es simplemente un conjunto de nodos es una cadena de nodos una cadena que el cliente elige es decir cuando yo me conecto a Tor yo elijo qué cadena voy a usar me conecto en esa cadena y ya empiezo a usarla una vez que he elegido mi cadena depende del cliente pero por estándar el cliente de Tor que se descarga y que se instala cada 10 minutos cambia de cadena es decir yo uso una cadena un conjunto de Francia, Alemania, China y a los 10 minutos voy a cambiar por Alemania, Argentina Japón cada 10 minutos cambia esa cadena si habéis mirado un poquito cómo funciona Tor supongo que habéis visto esta imagen es la imagen que está cuando buscas en Google Tor y te vas a Google Imágenes ahí está o cuando vais a Tor a la página de documentación esta imagen es muy buena porque explica muy por encima cómo funciona pero vamos a verlo un poquito más en detalle ¿qué explica en esta imagen? un cliente Alice quiere conectarse con un servidor en medio hay muchos nodos y me quiero conectar usando esos nodos intermedios entonces ¿qué hago? creo un circuito es decir me conecto por 3 de esos nodos y de ahí ya me conecto al final y la respuesta es lo mismo y cada 10 minutos cambia esto es un poquito lo que os he explicado hasta ahora pero ¿cómo elijo a qué nodos me conecto? ¿cómo me aseguro de que esos ordenadores intermedios no espían mi conexión? ¿cómo se cifra la información? ¿cómo sé cuál es el destino? ¿cómo sé a dónde conectarme? si no sé dónde está ese destino pues ahora vamos a verlo pasito a pasito y aquí es donde empieza la parte esta de que os explote un poquito la cabeza si de verdad estáis interesados en esto estas presentaciones están públicas en el Moodle o si alguien me las pide después es decir no hace falta que toméis nota exactamente de todo este proceso porque aunque ahora veáis estos cuadraditos cada vez va a haber más cuadraditos unos encima de otros entonces los ordenadores verdes que pone una N eso es un nodo de Tor por ahí va a pasar la conexión esos ordenadores cualquiera puede montarse un nodo de Tor y tenerlo en casa o lo que sea a la izquierda de todo ese ordenador que puede hacer ese es vuestro ordenador vuestro cliente que se quiere conectar a un servidor la S este servidor pues puede ser google.com por ejemplo ¿cómo se realiza la conexión? primero de todo tengo que saber cuáles son los nodos que están disponibles hay una base de datos mantenida por Tor es una base de datos de alguna forma distribuida que en cualquier momento se le puede pedir cuáles son los nodos que están disponibles la lista de nodos es pública cualquier persona que se monte un nodo se monte el cliente y el cliente automáticamente se conecta con la base de datos y le dice soy un nodo de Tor me gustaría ser público para todo el mundo entonces en la base de datos se añade una entrada tal nodo con tal IP es un nodo de Tor entonces cuando el cliente le pregunta la base de datos dame la lista de nodos el cliente va a recibir una lista con muchísimas direcciones IP de muchísimos nodos de todos esos nodos se escogen tres aleatorios que son en este caso los que están pintados aquí con color amarillo azul y rosa además de recibir esa información también se va a recibir otra parte de información importante para cada uno de estos hay aquí abajo un numerito nodo K3 K2 K1 eso es una clave una clave que se genera automáticamente cuando se configura el nodo de Tor por primera vez entonces yo lo configuro lo ejecuto se genera una clave aleatoria y esa clave es pública esa clave se manda a la base de datos la base de datos me manda la clave también de cada nodo cuando yo elijo los tres nodos sé también las claves de esos tres nodos entonces ahora que ya sé a qué nodos me quiero conectar tengo que establecer el circuito de forma que se cumplan bastantes condiciones entonces se va creando poquito a poquito me quiero conectar primero bueno este es el circuito al que quiero conectarme entonces para llegar aquí primero mi ordenador establece una conexión con el primer nodo para establecer la conexión como sé la clave K1 de esa conexión establecemos una comunicación cifrada más o menos como si fuese HTTPS la diferencia es que en este caso es una comunicación con criptografía simétrica es decir esa misma clave para cifrar y para descifrar es la clave K1 entonces la flecha amarilla significa contenido de una conexión que está cifrado con la clave K1 y que le digo al primer nodo le digo creo un mensaje que sea conéctate con el nodo 2 lo cifro con la clave K1 del nodo 1 y se lo mando a K1 al nodo 1 el nodo 1 tiene la clave K1 por lo tanto descifra el mensaje y ve que el mensaje dice conéctate con el nodo 2 entonces se conecta con el nodo 2 la respuesta vuelve otra vez a mí entonces yo tengo una comunicación cifrada con el nodo 2 a través del nodo 1 y que hago creo un mensaje que sea conéctate con el nodo 3 lo cifro con la clave del nodo 2 lo cifro con la clave del nodo 1 y el resultado se lo mando al nodo 1 que lo descifra y ve conéctate con el nodo 2 se lo mando al nodo 2 y lo descifra y ve se lo mando al nodo 3 lo descifra vale ya tengo una comunicación cifrada entre mi ordenador y el nodo 3 ahora si ya está el circuito completamente establecido y ahora si ya puedo comunicarme de forma cifrada con el nodo 3 y mandarle mensajes de cosas que tiene que hacer ahora ya puedo decir al nodo 3 es conéctate con tal servidor y la comunicación va a estar cifrada por toda esa ruta entonces ahora si puedo decir conéctate con google.com y lo cifro con la k3 k2 k1 se lo mando a k1 que lo descifre y se lo manda a k2 que lo descifre y se lo manda a k3 que lo descifra y ve conéctate con google.com y se conecta con google todas estas capas de cifrado que se van añadiendo una por encima de otra es por esto por lo que Tor se llama The Onion Router el router cebolla 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 de capas de cebolla una capa sobre otra precisamente por esto ahora ya nos hemos conectado con google ya le hemos dicho a google dame la página web pues ahora google crea su respuesta y se la manda al nodo 3 google no sabe quien es el origen de la conexión google solamente sabe quien le acaba de mandar la conexión y el que le acaba de mandar la conexión es el nodo 3 es a ese al que responde el nodo 3 lo cifra con la clave 3 se lo manda al anterior que lo cifra con la clave 2 que lo manda al anterior que lo cifra con la clave 1 que me lo manda a mi y como yo tengo las 3 claves le quito las 3 capas de cifrado y accedo a la respuesta entonces que se ha conseguido con todo este lío lo mismo que ahí pero explicado más pasito a paso ahora soy capaz de mi cliente conectarme a cualquier servidor sin que el servidor sepa quien es el cliente ahora este servidor se va a creer que el que le manda la petición es este nodo entonces con esto se ha conseguido anonimato y se consigue en dos direcciones por un lado se consigue porque el servidor no sabe quien le está pidiendo algo pero es capaz de recibir la respuesta de recibir la petición y de enviar una respuesta y por otro lado K1 no sabe quien es el nodo 1 no sabe quien es el nodo 3 el nodo 1 cuando recibe una petición que le dice conéctate al nodo 3 esa petición va a estar cifrada con K2 es decir el nodo 1 no sabe cual es el nodo 3 el servidor sabe quien es el nodo 3 pero no sabe quien es ni el nodo 2 ni el nodo 1 yo se quien es el nodo 1 el nodo 2 y el nodo 3 porque yo los he elegido y se a donde me quiero conectar porque soy el que he creado el mensaje lo he cifrado tres veces y lo he mandado entonces el cliente sabe todo y el resto de nodos y de servidor solamente saben quien es el anterior y quien es el siguiente de donde me viene la información y a donde la tengo que enviar vale ahora temas importantes en este caso hay tres nodos intermedios por como funciona Tor la cantidad de nodos intermedios es completamente variable por defecto los clientes están configurados para usar tres nodos pero un cliente puede usar la cantidad de nodos que quiera es decir volvemos a la diapositiva anterior cuando yo me he conectado con el nodo 3 y ya tengo ese circuito creado podría si me apeteciese crear otro mensaje que sea conéctate a nodo 4 cifrarlo con las tres capas y mandarlo y este nodo se conectaría con el nodo 4 y crear otro mensaje que sea conéctate con el nodo 5 cifrarlo cuatro veces y mandarlo y cada vez esta cadena se iría haciendo más larga y cuando quise separar crearé un mensaje que fuese conéctate con google.com lo cifraría todas las veces que fuese necesario y aquí lo importante es que el nodo 1 no sabe absolutamente nada de cuántos nodos hay en el circuito solamente sabe que lo tiene que enviar al siguiente nodo y ese sabe que lo tiene que enviar al siguiente entonces ¿cuántos nodos puede haber? no hay absolutamente ningún límite motivo por el que se usa 3 si se usa más de 3 la conexión empieza a ser demasiado lenta como cada uno de estos saltos pasa es un salto de a lo mejor de un país a otro la conexión cuanto más nodos haya más tarda en realizarse por eso al usar Tor todo el servicio de internet es un poquito más lento entonces si se usa más de 3 nodos la comunicación empieza a ser más lenta si se usan menos de 3 nodos es decir no se usa por ejemplo este el nodo 2 se conecta directamente al servidor habría menos seguridad aunque podría ser suficiente seguridad pero habría menos seguridad no habría menos anonimato porque un nodo sabría de quién viene la conexión es decir quién es el cliente otro nodo sabría a dónde hay que enviar la información a qué servidor y esos dos nodos están hablando entre sí directamente lo que quiere decir que si una misma persona controla los dos nodos el nodo 1 y el nodo 2 suponiendo que este no existe la comunicación completa esa persona lo podría saber porque la persona que controla esos dos nodos sabe quién eres controla el nodo 1 controla el nodo 2 y sabe dónde te conectas entonces por eso se usan 3 nodos es el mejor balance entre anonimato y usabilidad otra cosa muy importante los paquetes en Tor tienen todos la misma longitud quiero recordar que eran 512 bytes o no estoy seguro creo que eran 512 bytes eso es importantísimo si estáis descargando una película en Tor cosa que es difícil y no muy recomendable pero por poder se puede hacer la película ocupa mucho tiene sentido que los paquetes que estáis descargando de la película ocupen más a lo mejor no ocupan un giga cada paquete eso es una burrada pero a lo mejor ocupa bastante cada paquete si los el servidor que os está ofreciendo a la película os está enviando paquetes de una longitud y a vosotros os llegan paquetes de la misma longitud alguien que controle el nodo 1 o sea nodo de entrada y nodo de salida puede empezar a atar cabos y saber que toda la conexión está realizada por la misma persona o el mismo cliente si todos los paquetes tienen exactamente la misma longitud si alguien se pone en medio a escuchar solamente va a ver que de un nodo vienen peticiones de miles de clientes y salen peticiones a miles de servidores y todos tienen la misma longitud nadie es capaz de empezar ahí a unir información paquete de 512 paquete de 512 no se sabe absolutamente de quién viene o a quién va entonces por eso es muy importante el tema de que todos los paquetes tengan la misma longitud y el tema que os he comentado antes solo el cliente sabe el circuito completo solamente el cliente sabe que me he conectado al nodo 1 nodo 2 y nodo 3 el nodo 1 no sabe quién es el nodo 3 el nodo 3 no sabe quién es el nodo 1 el nodo 2 sabe quién es el nodo 1 y el nodo 3 pero no sabe ni a qué servidor me conecto ni quién es el cliente entonces no sabe absolutamente nada y es importante por esto ¿qué pasa ahora cuando alguien empieza a ponerse en medio de la conexión y empieza a ver qué información puedo sacar? se ve bueno no sé si se ve de lejos vale si alguien se pone entre el nodo 1 y el nodo 2 o entre el nodo 2 y el nodo 3 de la conexión lo que pueden sacar es nada pueden sacar que hay una conexión entre el nodo 1 y el nodo 2 es decir saben la IP del nodo 1 y nodo 2 o la IP de nodo 2 y nodo 3 pero la IP de los nodos es pública los nodos publican esas IP y las ponen en la base de datos pública entonces que alguien sepa esas IP es absurdo esas IP las puede saber preguntándole a la base de datos es decir no sabe nada importante de la conexión no sabe quién es el cliente no sabe la información que se envía si alguien espía entre el cliente y el nodo 1 es decir entre vuestro ordenador y a donde os estéis conectando por poneros un ejemplo vuestro router de casa vuestra compañía de teléfono vuestro ISP si esas personas quieren saber qué estáis haciendo van a saber que estáis usando Tor porque van a ver que se estáis conectando a un nodo público de Tor pero no van a saber qué información se está enviando eso es completamente secreto porque está cifrado tres veces con tres capas diferentes de cifrado las capas de cada uno de los nodos entonces pueden saber que estáis usando Tor pero no van a tener ni idea de qué es lo que vais a estar haciendo y si alguien se pone entre el nodo de salida y el servidor por poner un ejemplo o si estáis conectando a Google alguien se pone entre el proveedor de servicios de Google y los servidores de Google esas personas esos que piden ahí en medio si van a saber toda la comunicación que se está realizando van a saber exactamente qué información pasa por la comunicación porque esta comunicación ya ha sido descifrada las tres veces es decir todo lo que se realiza aquí está completamente descifrado y se puede ver pero no van a saber quién lo hace no van a saber cuál es la IP de origen entonces van a saber si alguien está visitando Google pero no tengo ni idea quién es el tema es si estáis haciendo algo que no solo no queréis que la gente sepa quién lo hace sino que no queréis que se sepa qué se está haciendo lo que hace falta sería también cifrar esta comunicación para que sea el servidor el que realice la última capa de descifrado entonces para eso está HTTPS HTTPS que lo usáis casi día a día en la mayoría de páginas cuando veis adelante el candadito verde HTTPS dos puntos barra barra si usáis Tor con HTTPS se está cifrado la comunicación entre vuestro cliente y el servidor con otra capa de cifrado extra además de las tres capas de Tor por lo tanto cuando este nodo descifra la última capa de cifrado de Tor la comunicación sigue cifrada usando HTTPS por lo tanto si alguien se pone aquí en medio va a ver que alguien usando Tor se ha conectado a Google pero no tengo ni idea a qué página de Google ni qué le ha enviado ni qué le está respondiendo a Google simplemente alguien usando Tor se está conectando a Google entonces esta es la forma más segura de usar Tor o sea usar Tor con HTTPS la otra opción es además de usar HTTPS usar un VPN que le dé otra capa extra de cifrado entonces ya sería usar Tor con VPN y con HTTPS es ir añadiendo capas una tras otra ahora viene lo interesante qué pasa si alguien escucha a la vez en esos dos puntos qué pasa si alguien escucha a la vez entre el cliente y el primer nodo y entre el nodo de salida y el servidor por poneros un ejemplo qué pasa si alguien controla el nodo 1 y el nodo 3 qué información se puede empezar a sacar se puede sacar exactamente qué persona es la que está usando Tor y a dónde se está conectando y qué está haciendo lo difícil es que como la comunicación en medio pasa entre de nodo 1 a nodo 2 a nodo 3 pasa por nodos elegidos por el cliente las personas que controlen nodo 1 y nodo 3 no van a saber cuál es el circuito completo por lo tanto si alguien controla nodo 1 y nodo 3 van a saber que tú estás usando Tor y que alguien se está conectando a Google pero unir esas dos partes de información es bastante más difícil hace falta analizar que exactamente en el momento en el que tú envías una petición Google recibe una petición vale ha ocurrido una vez quizá es casualidad entonces a lo largo del tiempo vamos analizando esos paquetes y cada vez que tú envías 10 paquetes Google recibe 10 paquetes vale es posible que este circuito sea completo que sea esta persona a la que se esté conectando desde este cliente hasta este servidor es decir lo difícil es que el nodo 2 ese que está en medio lo que está haciendo es que no se sepa cuál es el circuito completo no se puede unir la información entre cliente y servidor entonces esto funciona como si fuese una nube la información entra o sea desde el cliente la información entra en la nube ocurren cosas de capas de cifrado y de que todo da muchas vueltas y luego sale todo lo que ocurre en medio es muy difícil de analizar entonces eso es lo bueno de Tor pero es posible que un cliente particular entre la nube ocurren muchas cosas y sale analizando muchos de estos puntos y muchos de esos puntos es posible empezar a atar cabos y empezar a sacar vale este cliente en concreto se está conectando a este servidor en concreto vamos a hacer esto un poquito más difícil vamos directamente a quitar todo esto entonces en vez de tener esta situación en la que tenemos aquí un servidor vamos a meter el servidor dentro de esa nube vamos a meter el servidor dentro de Tor de esa forma el cliente está fuera de Tor si el cliente sois vosotros con vuestro ordenador alguien puede espiar la comunicación entre vuestro ordenador y esta nube de Tor y puede saber que estáis usando Tor pero si este servidor no sale de la red de Tor espiar la conexión va a ser muchísimo más difícil ¿cómo se hace esto de meter un servidor en la red de Tor? esos son los puntos onion son los hidden services los servicios ocultos son esas páginas en las que solo podéis entrar si estáis usando Tor solo podéis entrar si estáis usando Tor porque usando Tor tenéis acceso a esta nube esa nube en la que está el servidor más adelante vamos a ver cómo crear un punto onion así que todos los que tengáis ordenador vais a tener la oportunidad de crear uno pero ¿cómo funciona un punto onion? la idea de un punto onion es que si os queréis conectar a google.com muy bien sabéis la IP de Google sabéis a dónde os tenéis que conectar creáis un paquete que dice quiero ir a Google lo cifráis muchas veces y se lo mandáis a Tor y Tor se encarga de descifrarlo ver que queréis ir a Google y acceder a Google vale pero acceder a un punto onion la idea es que no podéis saber cuál es la IP de destino no sabéis a dónde os estáis conectando si no sabéis a dónde os conectáis ¿cómo enviáis una petición? me dice una petición me quiero conectar a algún sitio pero no sé a dónde pero mágicamente la petición llega a donde tiene que llegar y esa persona ese servidor al que le ha llegado no sabe quién eres pero es capaz de tener una buena respuesta y devolvértela ¿cómo? pues volvemos a hacer lo mismo que antes pasito a pasito este servidor ahora es un punto onion es un servicio oculto este servidor cuando inicia Tor va a crear automáticamente una clave pública y clave privada la clave pública es la que le va a dar su dirección los punto onion son muchos carácteres raros punto onion no es posible elegir la dirección en el caso de Google Google erigió su dirección y fue la compró y tiene google.com igual que la Complutense la Complutense tiene ucnm.es porque le interesó comprar ese dominio en un punto onion no en un punto onion creas un punto onion se genera un par de claves de forma aleatoria y te toca lo que te toca es posible probar muchas veces y aplicar algunas fórmulas matemáticas para intentar sacar partes de la URL para que de esos 16 caracteres aleatorios a lo mejor los 4 primeros sean los que tú quieres pero es bastante bastante difícil por ejemplo Facebook tiene un punto onion no sé ahora mismo cuál es la URL pero creo que empieza por Facebook no estoy muy seguro si tiene la palabra Facebook completa al principio o no pero Facebook no es capaz de sacar toda la URL que quiere son 16 caracteres aleatorios entonces una vez se tiene se ha generado clave pública y clave privada a partir de la clave pública sale la dirección y entonces ya tengo mi punto onion ¿qué hago? mi punto onion le dice a esa base de datos soy un punto onion tengo esta dirección y soy capaz de demostrártelo porque tengo esta clave privada que lo demuestra entonces la base de datos autentica que el servidor tiene ese punto onion y ahora lo que tiene que hacer el servidor es introducirse a la red de Tor primero de todo el servidor el que tiene el punto onion le pregunta a la base de datos dame una lista con todos los nodos igual que antes le da la lista con todos los nodos intermedios y de todos esos nodos elige uno que va a ser IP pero no es el IP que conocemos esto significa introduction pointer es el punto de entrada a la red de Tor ese es un nodo de los que está disponible la red de Tor el servicio oculto se comunica con este nodo para enviarle información una cosa muy importante si veis una flecha de estas grandes o sea una flecha gruesa eso es una comunicación que pasa a través de Tor es decir que pasa a través de tres nodos es decir que este usando toda la lista de nodos elige uno y eligiendo otros tres aleatorios que son su circuito igual que el caso anterior se comunica con este ahora ¿qué hace con el introduction pointer? le pasa información de a dónde debe conectarse de vuelta alguien que quiera conectarse a ese servicio punto union y le dice a la base de datos este nodo va a ser mi introduction pointer vale ahora el cliente quiere conectarse a ese punto union el cliente le dice a la base de datos dame la lista de nodos ya tiene su lista de nodos y ya tiene su circuito que son esos tres nodos de ahí abajo es decir todo lo mismo de antes pero ahora le dice a la base de datos y ahora me quiero conectar a esta dirección punto union entonces la base de datos le dice al cliente este es el introduction pointer este es el sitio donde debes conectarte no para acceder al servidor sino para preguntar cómo acceder al servidor entonces yo he creado mi circuito con los tres nodos y usando ese circuito me comunico con el introduction pointer primero de todo creo una cosa que se llama cookie una clave aleatoria no es una cookie como las de navegador es una clave aleatoria que me invento entonces al introduction pointer le paso dos cosas la clave aleatoria que me acabo de inventar y la dirección el punto union al que me quiero conectar ahora el introduction pointer se comunica con el servicio oculto usando un redator con tres nodos intermedios pasándole esa clave aleatoria y la dirección NE el nodo de salida del que acaba de recibir la conexión ahora este nodo el este nodo no el servidor que tiene el punto union sabe que alguien se quiere conectar a ese servicio y sabe que esta clave es una clave aleatoria que el cliente se ha inventado y sabe que hay una dirección que es la del nodo de salida que es de donde viene la dirección que es de donde viene la petición el servicio oculto manda de vuelta una respuesta al nodo de salida es decir al nodo del que viene la petición y le manda de vuelta la misma cookie esa petición va a volver otra vez al cliente es decir el cliente va a recibir una conexión que tiene la misma clave que en un inicio se inventó si coinciden vale es posible que la conexión no haya sido interpretada porque me he inventado una clave la he cifrado tres veces en una conexión y la he enviado y me llega la misma clave bien lo bueno de esto con todo este lío es que el servidor me ha respondido pero yo todavía ni siquiera le he preguntado al servidor que es lo que quiero simplemente se está estableciendo una comunicación esta flecha lo mismo de antes es una flecha que pasa por tres nodos intermedios bueno en este caso creo que son dos ahora lo vemos lo bueno de esto es que esta flecha que es una comunicación de Tor se conecta a un nodo de Tor que ya tenía una comunicación de una cadena de nodos de Tor es decir transformando esa flecha en los nodos que la forman la comunicación entre cliente y servicio oculto pasa por todos estos nodos es decir el cliente ha elegido los tres primeros nodos el servidor se ha conectado al nodo de salida usando los tres nodos que ha elegido el servidor es decir de toda esa cadena formada por seis nodos de Tor el cliente ha elegido tres y el servidor ha elegido tres de esa forma el cliente es anónimo y el servidor es anónimo y la comunicación se puede realizar a través de los seis nodos a pesar de que el cliente no sabe dónde está el servidor y el servidor no sabe dónde está el cliente entonces este es un resumen de todo lo que ha ocurrido el servidor a la base de datos le dice dónde está el introduction pointer que se ha elegido el cliente que ya tiene un circuito de tres nodos le pregunta a la base de datos dónde está el introduction pointer usando los tres nodos se comunica con el introduction pointer que se comunica con el servicio oculto que se comunica de vuelta y se cierra el circuito de todo esto se tiene que quedar con que hay seis nodos tres elegidos por cliente y tres elegidos por servidor y se ponen en común en medio usando el introduction pointer la cosa es la comunicación en la que el cliente le pide a la base de datos dame el introduction pointer de este punto onion ahí hay un fallo de seguridad si yo le pido a esa base de datos pública dame el introduction pointer de este punto onion le estoy diciendo a la base de datos me quiero conectar a este punto onion la base de datos no debería saber que yo me quiero conectar ahí por lo tanto cuando yo me conecto con la base de datos para preguntarlo no se lo pregunto directamente uso una comunicación a través de tres nodos de Tor para que la base de datos no sepa quién le está preguntando por el punto onion entonces por eso flecha gruesa cuando el hidden service le da esa información se comunica con la base de datos el hidden service tiene que ser anónimo flecha gruesa comunicación de Tor tres nodos intermedios cuando el hidden service se comunica con un introduction pointer lo mismo entonces vamos a transformar todas las flechas gruesas en las tres nodos de Tor intermedios eso es lo que se necesita para conectarse entre un cliente y un punto de unión el tema es el siguiente cuando un servicio oculto elige un introduction pointer ¿qué pasa si ese introduction pointer se cae o deja de funcionar? en vez de uno elige tres introduction pointers y para cada uno elige un circuito de Tor diferente no se si se distingue pero aquí hay tres capas vale y ahora vamos a olvidarnos de Tor y vamos a ir a redes de toda la vida nos queremos conectar con Google entonces en vuestro ordenador en casa se conecta con vuestro router de vuestro router la comunicación va a vamos a llamarlo un router más grande de la zona de vuestro barrio de vuestro ISP de vuestro proveedor de servicios de donde va un backend de vuestra zona de donde va otro backend en la otra punta del mundo de donde va el proveedor de servicios de Google de donde va a Google es decir que esa comunicación solo para conectaros a Google a lo mejor pasa por 4, 5, 6 dispositivos diferentes como mínimo es decir cada una de estas líneas es una comunicación que da la vuelta al mundo pasando por 6 dispositivos diferentes así que cada vez que os comuniquéis con un punto onion multiplicad 6 por el número de líneas que hay no lo he hecho el cálculo si lo queréis os lo dejo a vosotros pero da más de 100 eso seguro y ahora vale ¿qué es lo que se puede ver si alguien se pone en medio de la comunicación? es decir os comunicáis a un punto onion o sea os conectáis a un punto onion y alguien quiere espiar la información ¿qué es lo que se puede sacar? si alguien está entre vosotros en el primer nodo lo mismo de antes tú estás usando Tor no tengo ni idea qué estás haciendo o a dónde te estás conectando aquí este servidor es un servicio oculto de Tor o es un nodo más de Tor que está usando Tor este es lo interesante este servicio oculto es un cliente exactamente igual que ese es decir cuando vosotros que sois los clientes en la parte de taller os queréis un punto onion os vais a transformar de eso a esto pero al mismo tiempo vais a seguir siendo eso es decir una página punto onion un servidor punto onion es también un cliente de Tor por lo tanto si alguien espía aquí va a ver lo mismo que se espía al otro lado alguien está usando Tor no tengo ni idea qué es lo que están haciendo si alguien se pone en medio va a ver hay gente que está usando Tor veo las IPs de nodos de Tor pero no me dan nada de la información no sé quién es el cliente quién es el servidor no sé qué información está pasando porque está cifrada es decir que no ve absolutamente nada entonces si alguien espía lo único que se puede saber es si alguien está usando Tor o si alguien está usando Tor pero no se puede saber qué es lo que se está haciendo y Tor aunque se pueda usar para cosas no muy legales también puede usarse para encontrar foros bastante interesantes o simplemente por anonimato es decir el uso de Tor es legal por lo tanto la información que se puede sacar aquí es estás usando Tor para algo que puede ser completamente normal vale ahora esta es la parte interesante la parte de taller todos los que tengáis ordenador si queréis ahora mismo primero de todo necesitáis tener Tor instalado si estáis con Windows es un poquito más difícil de realizar el taller tienes que entrar en la página de Tor buscar en Google Tor página de descargas en el apartado de Windows descargar el TBB Tor Browser Bundle descomprimir y darle doble clic al simbolito de Tor lo que se va a abrir es Firefox es una versión de Firefox modificada que va a ejecutar automáticamente el proxy de Tor y que se va a conectar automáticamente y que todo va a funcionar mágicamente esa es la versión fácil si estáis en Debian o Derivados apretar a Get Install Tor en Arch o Derivados va Backman-S Tor Zoom Install Tor todo es igual una vez que tengáis Tor instalado vamos a crear un servicio oculto el tema es el siguiente para crear un servicio oculto hace falta primero un servidor web hace falta un servidor que tenga una página web que ofrecer en el .onion es decir cuando alguien se conecta al .onion qué página se va a mostrar para no haceros que os creéis un servidor en vuestro ordenador y que la gente se conecte directamente a vuestro ordenador me he creado yo un servidor os doy ahora la IP entonces si queréis podéis usar esta IP y la página que se va a ver es una página que he hecho yo que se muestre para eso entonces vosotros podéis crear el .onion y hacer que se conecte a un servidor que he hecho yo entonces primero de todo no no se necesita muchísima potencia se puede hacer en cualquier sitio se necesita conexión a internet y que todo esté funcionando ya está no se edita absolutamente nada más entonces lo primero de todo entrar en esta bueno lo voy a hacer ahora para que veáis lo voy a hacer en directo pero os digo muy por encima lo hay que hacer crear una carpeta aquí barra bar barra lib barra tor barra lo que vosotros queráis da absolutamente igual como se llama la carpeta lo importante es tiene que ser una carpeta vacía una vez creada la carpeta tienes que comprobar los permisos de la carpeta y aquí ya depende un poco si estáis en Windows la ruta de la carpeta da igual la que vosotros queráis si estáis en Linux os recomiendo que sea esa ruta y los permisos el dueño de la carpeta tiene que ser el usuario que ejecute tor si estáis en Debian el usuario es Debian guión tor si estáis en la mayoría de otras distribuciones el usuario suele ser tor luego esa carpeta solamente puede ser leíble y escribible por ese usuario no por el resto de grupo o el resto de usuarios por lo tanto quitar permisos a grupo y al resto ahora os lo voy a enseñar en directo luego configurar ese archivito barra etc barra tor barra tor y añadir dos líneas de código que son las que están aquí debajo en la primera línea poner la ruta a la carpeta creada anteriormente y en la segunda línea poner hidden service port 80 que es el puerto en el que la gente se va a conectar cuando escriban dirección punto union y por defecto se conectan al puerto 80 es ese lo mejor es dejar 80 y luego el servidor real donde está la página web en este caso si ponéis esta IP es la IP que os he dicho antes es la del servidor que tengo yo así que si queréis simplemente probar y no tenéis servidor web podéis poner esa dirección y el puerto donde está la página web después de haber configurado esto systemctl restart tor para que tor se reinicie al reiniciarse lea la configuración vea estas dos líneas vea que esta carpeta está vacía y tor automáticamente va a poner contenido en esta carpeta lo que va a hacer es crear una clave pública y clave privada la clave privada se la va a cancelar en la carpeta olvidarse de ella y que nadie se entere de que está ahí y se va a crear un archivito que es hostname que sale de la clave pública ese archivo solamente va a tener una dirección punto onion la copiáis la ponéis en el navegador y deberéis entrar al punto onion que acabáis de crear una cosa importante tarda un poquito en extenderse es decir después de reiniciar tor y de que tor esté funcionando a lo mejor tienes que esperar uno o dos minutos a lo mejor hasta cinco o diez minutos a veces para poder acceder a ese punto onion porque vuestro ordenador cuando cree el servicio oculto va a tener que generar las claves preguntar por la lista de nodos elegir uno como introduction pointer preguntar ese introduction pointer va a tener que configurar cosas eso solamente la primera vez el resto de veces solamente con que este actor funcionando ya vale entonces ya lo crea automáticamente al instalar tor se crea un usuario que suele llamarse tor o deviantor o similar y cuando se ejecuta se usa ese usuario ocurre solo ¿dónde está el rotor? ah vale aquí está vale entonces aquí estoy en mi ordenador y en mi ordenador ya tengo configurado un punto onion voy a configurar otro más me voy a la carpeta etc tor tengo aquí dos archivos bueno tengo varios archivos el importante es torque c vale aquí hay muchas líneas voy a quitar un poco de zoom vale lo importante aquí está lo importante ¿no encuentro el ratón? vale ahí está esto lo importante es buscar esta línea un comentario que dice a partir de aquí esta es la configuración para crear servicios ocultos entonces bajando a partir de esa línea veis aquí un ejemplo de cómo configurar un punto onion copiáis y pegáis y descomentáis quitando las almohadillas de las primeras líneas entonces aquí abajo tengo yo creado un punto onion voy a crearme otro más vale añado dos líneas la carpeta la carpeta voy a llamarla diferente voy a apuntar la misma IP y va a ser todo exactamente igual debería estar seguro ¿existe el archivo de configuración? si existe el archivo existe la línea vale vale entonces esa ruta de esa carpeta es una ruta que ahora mismo lo existe vamos a crear esa ruta voy a cambiar un segundín el color del ratón a blanco para que lo podáis ver bien porque si no no se ve vale se ve así bueno se ve blanco se ve un poquito mejor el nombre es el que yo quiera el nombre de la carpeta es decir esto da absolutamente igual lo que vosotros queráis lo importante es que lo que elijáis aquí esta carpeta tiene que existir entonces me lo copio bueno guardo este archivo antes de salir me creo la carpeta voy a volver otra vez no me lo he copiado bien aquí está vale me lo copio vale no se está mostrando bien pero bueno pues lo hago de otra forma vale no se está mostrando bien en la terminal pero quiero crear una carpeta mkdir hidden service vale lo siento porque no se está mostrando bien ahora no se por qué lo importante es en esta carpeta crear una carpeta llamada hidden service 2 vale crear la carpeta de cualquier forma mkdir o clic derecho crear nueva carpeta en en un explorador de archivos ahora dentro de esa carpeta si entramos hidden service 2 no hay nada es una carpeta vacía que acabamos de crear vamos a cambiar los permisos vamos a hacer que el dueño de esta carpeta sea el usuario tor entonces ch aún para cambiar el dueño de la carpeta esto en windows no es necesario esto solamente en el caso de linux ch aún para cambiar el dueño de carpeta menos r no es necesario en este caso es simplemente de forma recursiva porque es una carpeta pero como es una carpeta vacía da igual tor es el usuario en este caso tor y punto porque estoy dentro de la carpeta y ahí se pondría la ruta de la carpeta punto porque es esta carpeta entonces ahora mismo esta carpeta el usuario del dueño de esta carpeta es tor y ahora hay más permisos de los que queremos queremos quitar permisos a group y other entonces chmod menos r para hacerlo de forma recursiva y a grupo y other es decir hay tres conjuntos de permisos usuario grupo y resto u g o pues a g y a o a group y other se le quita permiso de lectura de escritura y ejecución a la carpeta en la que estamos ahora entonces ahora este usuario tiene rwx permisos totales el resto de usuarios no tiene permisos ahora si ya podemos ejecutar reiniciar tor y que todo funcione si esto no se hace cuando ejecutéis tor os debería salir un mensajito que dice la carpeta tal tiene los permisos demasiado amplios venís le quitáis los permisos así y reiniciáis tor y ahora si se reinicia tor y voy a vale systemctl restart vale para comprobar que todo va bien systemctl status tor cada vez que veis un mensajito bootstrap ese es el proceso en el que tor se está iniciando empieza 0% y va poco a poco aumentando he visto que aquí en la computencia se suele quedar parado el 80% y hace falta esperar un poquito a que llegue al 100% pero al final acaba llegando cuando ahí está 100% si veis que pone 100% y habéis configurado el servicio oculto el servicio oculto ya está configurado entonces ahora en esta carpeta se han creado dos archivos private key que es el que da absolutamente igual pero que sea secreto que no salga del ordenador y hostname vale hostname es la dirección el punto onion de la página que se acaba de crear entonces esto es lo que podéis copiar o pasar a vuestros amigos para que entren a este punto onion vale ahora otra cosa importante si entráis desde el navegador no vais a poder entrar al principio hace falta entrar desde un navegador que esté conectándose a través de Tor entonces primero hay que configurar Tor para que funcione si no me dejas traer a la carpeta Tor dentro de barabar o para o sea literalmente no permiso denegador sudo ni haciendo eso si estás como root debería dejar entrar estar como root y si existe la carpeta primero comprueba si existe a lo mejor se llama diferente en cada distribución si no ahora después lo miro a ver si lo consigo vale entonces aquí tengo el navegador ya tengo el servicio oculto creado quiero entrar lo pongo en la dirección entro y no me deja es porque este es mi navegador de uso diario que no usa Tor por defecto entonces si estoy usando el Tor browser bundle que os habéis descargado de la página de Tor esto debería funcionar porque ese navegador ya está usando el proxy de Tor ahora en este caso este navegador no está usando el proxy de Tor por eso no puedo entrar al punto onion Tor está funcionando como servicio por debajo cuando he hecho el systemctl restart Tor he reiniciado Tor y Tor está funcionando Tor por defecto funciona como un proxy local es decir la IP 127.0.0.1 que es una IP que siempre apunta al mismo ordenador en el que está y está escuchando en el puerto 90.50 si no recuerdo mal entonces ahora le voy a decir al navegador que use ese proxy para que mi navegador use Tor entonces hay muchas formas de hacerlo una forma es en ajustes proxy y configurarlo ahí yo por comodidad uso una extensión que me permite configurar aquí está una extensión que me permite configurar muchos proxys y poder cambiar de uno a otro fácilmente entonces bueno hay creo que tres o cuatro extensiones que son iguales que esta con nombre diferente son todas exactamente iguales una copia de la otra entonces en perfiles os creéis un nuevo perfil llamado Tor configuración manual si no veis estas tres opciones es porque está marcada esta casilla tal que así desmarcáis la casilla aparecen las opciones a ver si se ve mejor así vale y tenéis que dejar en blanco todas las opciones excepto Socks Host en Socks configurar la IP de este ordenador 127.001 y el puerto 90.50 que es el puerto en el que Tor está escuchando por defecto se puede cambiar en la configuración en el archivito barra etc barra tor barra torque si lo mismo que esté ahí ponerlo ahí y muy importante Socks versión 5 no Socks versión 4 eso es importantísimo una diferencia o sea la diferencia principal entre las dos es que en la versión 4 vuestro navegador vale primero que es la resolución de NS queréis conectarlos a google.com pero no sabéis donde está google.com así que le preguntáis a un servidor de NS que es como una base de datos donde está google y os responde la IP y ya os conectáis a la IP en Socks 4 lo que ocurre es quiero conectarme a google le pregunto al DNS donde está me responde la IP ya tengo la IP y ahora uso este proxy para conectarme a esa IP a través del proxy con la versión 5 la resolución DNS el hecho de preguntar donde está google se realiza también a través del proxy entonces esto es clave por dos cosas una si no la hacéis si estáis usando Tor todo va cifrado rebotando por pero cada vez que os queréis conectar a cualquier sitio sin usar Tor estáis preguntando por la IP a vuestro servidor DNS es decir a través del DNS ya estáis ofreciendo información de vuestra conexión y otra cosa importante si os queréis conectar a un punto onion un punto onion no puede resolverse por un DNS cada vez que preguntéis al DNS donde está este punto onion nos va a decir no tengo ni idea donde está este punto onion usando SOX 5 Tor resuelve donde está por lo tanto os podéis conectar entonces usando SOX presión 5 debería funcionar ahora que ya está esto configurado elijo aquí que me quiero conectar a través de Tor y actualizo la página a ver si funciona vale va más lento de lo normal vale va más lento de lo normal esto va así porque como la Complutense capa algunos puertos Tor funciona pero hay algunas cosas que capa entonces tarda mucho en establecer la conexión probablemente todavía siga estableciendo la conexión por si acaso antes me creé otro servicio exactamente igual que lo que acabo de crear ahora que está aquí entonces si si os habéis creado un punto onion y y y op si os habéis creado un servicio punto onion así y habéis puesto esa IP que si queréis voy a apuntar ahora en la pizarra 109 109 punto 235 punto 69 punto 51 vale si habéis usado esa IP lo que habéis hecho es que estáis creando un punto onion que está apuntando a un servidor que tengo ese servidor automáticamente va a mostrar una página como esta entonces la idea de esto es que para aquellos de vosotros que probéis a hacerlo y que os funcione correctamente esto lo voy a dejar funcionando durante un tiempo así que si lo probéis tranquilamente en casa os debería funcionar os va a salir esta página entráis si queréis en la página de correo ponéis vuestro correo y así nosotros lo sabemos que lo habéis hecho correctamente y así os podemos dar luego un regalito el Moodle una sorpresa una cosa muy importante no uséis no pongáis información privada en Tor y aquí os estoy diciendo poned información privada en Tor esto es simplemente si queréis la recompensa luego en Moodle es la única forma que tenemos de comprobar que sois vosotros porque si no a través de Tor no hay forma si entonces voy a poner aquí un ejemplo ¿dónde está? aquí está vale voy a poner aquí mi dirección de correo y aquí pues si queréis por enseñárselo esto a vuestros amigos podéis poner aquí el mensaje que vosotros queráis absolutamente igual lo que pongáis darle a enviar y si funciona que aquí va un poco lento perfecto pues si esto funciona le podéis dar esta dirección a cualquier amigo y a partir de ahora cualquier persona que entre va a poder ver el mensaje que habéis puesto entonces es una forma en la que podéis crear un .onion dejando un mensajito que vosotros queráis sin necesidad de tener un servidor web con toda la configuración que esté todo el tiempo funcionando cosas muy importantes si vosotros hacéis esto pero elegís una IP diferente a esta una IP que sea vuestro ordenador o vuestro servidor vais a necesitar un servidor web un servidor web que tenga una página web si ese servidor web tiene una página web es debería o sea lo lógico es que sea accesible sin necesidad de usar Tor es decir que simplemente poniendo la IP en el navegador ya se puede acceder si se hace eso no se está accediendo a través del .onion sino que se está accediendo la conexión directamente sin usar Tor el problema el problema de eso si se pone la IP y se ve la página si alguien descubre la IP puede comprobar dónde está a ver si me explico voy a ponerlo de otra forma diferente alguien quiere montar un servicio de venta de drogas por ejemplo que es algo bastante común en páginas.union monta la página ya tiene la página hecha tiene la dirección .union pero poniendo la IP directamente en la URL también se ve entonces llega la policía encuentra que con esa IP se ve la página de venta de drogas y a través de la IP sabe exactamente dónde está el servidor entonces si vosotros os vais a montar un servicio .union si es para poner un mensaje de hola da absolutamente igual alguien lo ve ve dónde estáis no hay problema excepto si es en vuestra casa es decir si en vuestra casa vais a poner un ordenador una Raspberry Pi por ejemplo con un servidor web tened cuidado porque aunque no debería ocurrir absolutamente nada alguien puede ver que vosotros estáis en vuestra casa incluso podría saber vuestra zona vuestra casa y quizá exactamente vuestra dirección puede saber que estáis hosteando una página .union y es un tema más delicado y otra cosa importante un servidor web tiene que estar bien configurado para que no muestre su IP normalmente un servidor web muestra su IP en cada servidor que se le hace tú le dices a un servidor quiero acceder a google.com y google te responde con la página de google y con más información información de en qué idioma te respondo cuánto ocupa la longitud del mensaje y además esta es mi IP entonces si os vais a montar un servidor web que sea un .union hay que preparar el servidor web para que no dé su IP eso es importante ahora vale voy a probar aquí está esta IP vale si se pone la IP directamente en el navegador yo tengo un servidor web que detecta estoy accediendo a través de Tor y es un .union sí entonces os muestro la página de antes que no lo es no quiero acceder aquí es decir muestro diferente contenido según si es un .union o no esto es muy muy importante si una página o sea si mi servidor muestra este contenido cuando se pone la IP alguien lo ve y dice una página web normal y corriente no hostea nada de Tor entonces ¿por qué es esto muy importante? alguien empieza a investigar ve que la dirección de antes apunta a este servidor pero no está seguro simplemente lo cree que bueno pues voy a probar pongo la IP entro y veo una página diferente ah es una página diferente vale esto es otro servidor que sirve para otra cosa diferente entonces es muy importante si os vais a montar un servidor o no mostrar nada cuando se accede por IP o mostrar una página diferente cuando se accede por IP pero no mostrar el mismo contenido al acceder con el .union y al acceder sin el .union vale esta parte ¿dónde está? vale vale de acuerdo continuo esto después de la charla si alguien tiene alguna duda o no le ha salido como crear un hidden service o algo similar que me lo pregunte y ayude de acuerdo ¿qué es lo que se puede encontrar en Tor? se puede encontrar de todo muchas cosas muy muy útiles por poneros un ejemplo la página de Wikileaks desde mucho antes que todo el mundo empezase a hablar de Wikileaks ya llevaba tiempo existiendo como un .union la página existió como una página accesible a todo el mundo que no era un .union es decir estaba disponible en la surface web fuera de Tor la encontraron rápidamente la tiraron y dejó de estar disponible pero sigue estando disponible como un .union es decir que si queréis entrar a Wikileaks a través de Tor podéis podéis encontrar todo lo que se puede encontrar en la surface web es decir podéis entrar a los mismos servidores a Google a Facebook a cualquier página que podéis entrar normalmente con el navegador pero a través de Tor es decir anonimato podéis encontrar foros de muchísimas cosas muy interesantes algunas de las cuales no están en foros de la surface web porque hay cosas de contenido algunas ilegal y otras que no es contenido ilegal pero que no interesa que esté público y entonces aún así lo persiguen cosas bastante desagradables cuando yo empecé a usar Tor fue simplemente porque descubrí por internet que existía empecé a usarlo y no tenía ni idea de usarlo y yo entraba y ¿cómo busco yo algo aquí? y entonces busqué en Google cómo buscar cosas en Tor y buscadores de Tor Torch Tor Search y similares genial hay buscadores funcionan mucho peor que Google es horrible y cuando se busca algo la mitad de los resultados no son lo que quieres y la otra mitad son servidores que no te ofrecen ninguna web porque se han caído hace un año es muy difícil pero es muy muy común entrar a una página que sea un foro de gatitos y que tenga publicidad de cómo contratar un asesino que de verdad se pueda contratar o no eso ya es otra cosa hay mucha pornografía infantil es de cierta parte lógico la gente que quiere dedicarse a pornografía infantil ve aquí una oportunidad de ser anónimos de tener una página web anónima entonces muy peligroso si veis una página de esas cerradla en el momento y mandar la dirección a la policía y no volver a entrar algo muy importante que mucha gente hace y no debe hacer ve algo de pornografía infantil y piensa quiero ir en contra de esto y para ello voy a ponerme a investigar no hagáis eso dejad que la policía lo investigue vosotros os apuntáis la dirección se la apuntáis a la policía la borráis y no volvéis a entrar eso es muy importante si la policía se pone a investigar por su cuenta y ve que estás entrando da igual que le digas es que estaba investigando porque voy en contra de eso es muy importante muchos mercados de drogas de armas de todo no voy a hablar de todo lo que hay aquí porque esto es un mundo aparte si os interesa más de este tema David Pascal hace charlas mucho más en profundidad muy interesantes sobre todo lo que se puede ver aquí vale cosas muy comunes encontrar entrar en una página y ver un login y no sabes ni de qué es la página porque no hay título no hay nada solamente hay un login y dices bueno voy a registrarme es que tampoco hay página de cómo registrarme solo hay un login ¿cómo me logueo si no puedo registrarme? pues encuentra quién es el dueño de la página mistígalo a saber cómo y convéncele para que te cree una cuenta si no puedes ver de qué es la página y no puedes registrarte para poder entrar no puedes saber de qué es la página es decir la policía no puede crearse cuentas en esas páginas y no puede ver de qué va la página por lo tanto ve un login y dice no tengo ni idea qué es bueno pues paso a otra página que sí que lo siguen investigando pero si una policía ve un login no es lo mismo que si una policía ve mercado negro haz clic aquí para registrarte entonces si veis un login que no sabéis qué es lo más posible es que sea una página de estas intentad ir a otro sitio muchos links rotos la deep web está llena de links que llevan a punto años que ya no existen bueno ahora cómo se usa lo mismo que os explica antes veis a la página de descargas os descargáis de aquí el navegador si estáis en linux apt-get install tor os configuréis el navegador para que use el proxy de tor la página de tor tiene muchísima documentación de cómo usarlo y en la pestaña de documentación tiene no sólo de cómo usarlo sino cómo usarlo de forma segura consejos de cómo configurar correctamente un proxy cómo configurar correctamente el navegador deshabilitar javascript todo eso el tor browser bundle que se descarga automáticamente está ya por defecto bastante bien configurado tiene deshabilitado javascript porque con javascript bueno tiene una extensión que es no script que deshabilita algunas cosas de javascript que pueden ser usadas para saber vuestra ip así que por defecto viene bastante bien algo muy importante cuando veréis el tor browser bundle la primera vez vais a ver una página en la que puede poner en verde estáis configurado el tor correctamente o en rojo hay algún problema si hay algún problema lo más probable es que estéis conectados a tor pero esta página haya conseguido ejecutar javascript que saque vuestra ip o sacar vuestra ip por otro sitio o otra cosa entonces si en la página os dicen ver de todo correcto es porque la instalación de vuestro cliente es suficientemente segura aunque de vez en cuando se encuentran vulnerabilidades que en las siguientes actualizaciones se van arreglando ahora como usarlo en otros dispositivos es facilísimo buscar por internet como usarlo y vais a ver documentación en el caso de android es muy fácil tenéis orbot esta aplicación orbot es un proxy que no tiene navegador ni tiene nada es solamente el proxy vosotros lo instaláis vais a ver en la aplicación una cebolla grande que le mantenéis pulsado el click un segundo más o menos y la cebolla va a cambiar cuando cambie y esté toda la cebolla de otro color por decirlo con la forma es que vuestro móvil esté usando el proxy de Tor ahora lo que necesitáis es que las aplicaciones de vuestro móvil usen ese proxy tenéis que configurarlas una a una tenéis dos opciones obtener el móvil ruteado con los riesgos de seguridad que ello conlleva y decirle a orbot que fuerce a todas las aplicaciones y a todo el sistema a usar Tor que es la opción más segura o ir a aplicación a aplicación configurándolo o usar orfox orfox es un cliente de telegram estoy con telegram es un navegador web que por defecto ya está configurado para usar el proxy de Tor entonces lo mejor es instalarse orbot y orfox en orfox activar y en orfox navegar y funciona y bueno aquí tenéis muchos más proyectos estas son las aplicaciones de Tor de la cuenta de Tor de Google Play y esas son las aplicaciones de The Guardian Project un proyecto hermano de Tor que tiene muchas aplicaciones que son muy útiles para el tema de anonimato muchas de las cuales usan Tor para funcionar y otras que tienen otras herramientas de anonimato Chat Secure Chat usando Tor para cifrar la conexión Pixel Note pixela las zonas de las caras en las imágenes ¿qué más? Camera V permite hacer fotos que puedan estar cifradas y contengan metadatos que sirvan como pruebas sin que los metadatos estén disponibles bueno esto sirve para gente que haga fotos y que le sirva como pruebas a nivel legal pero que esas pruebas no puedan ser comprometidas bueno si os interesa el tema entráis en The Guardian Project en Google Play y veis las aplicaciones tienen muchísimas muy interesantes y ahora ¿cómo usar Tor a nivel de forma automática? con programas con proxies esta es la parte que más me gusta a mí me gusta mucho hacer scripts de automatizar cosas entonces por defecto proxy SOX 5 IP 127.0.1 y puerto 9050 lo mismo de antes entonces cosas que podéis hacer os podéis instalar Torsox apt-get install Torsox o en Windows la verdad es que no sé si en Windows no tengo ni idea cómo funciona esto pero en Linux apt-get install Torsox con eso ya funciona y para usarlo es muy fácil abrís la terminal y escribís punto espacio Torsox on todo lo que ocurre en la terminal a partir de ese momento va a ser a través de Tor entonces si después de ese comando hacéis curl a cualquier cosa la petición se va a realizar a través de Tor por poneros un ejemplo punto espacio Torsox punto on espacio on y en la siguiente línea Firefox enter y se os abre Firefox se va a abrir desde esta terminal en la que antes se ejecutó ese comando por lo tanto ese Firefox ya va a estar ejecutándose usando Tor como proxy otra forma Torify Torify es una interfaz es un graper a Torsox que función es es mucho más compatible es compatible incluso cuando no tienes algunas versiones de Tor que son requeridas por Torsox usa otras librerías y usarlo es tan fácil como Torify espacio y el programa que se quiera y hace exactamente lo mismo este programa se va a ejecutar usando Tor y ahora ¿cómo usarlo en scripts? la parte que a mí me gusta primero de todo necesitáis una contraseña bueno se puede hacer también por otro método pero el que yo os recomiendo es por contraseña ejecutáis el comando Tor espacio guión guión hash guión password y luego la contraseña que vosotros queráis eso lo que va a hacer es hashear esa contraseña y os va a dar la contraseña hasheada de esta forma a partir de ahora podéis usar la contraseña hasheada en vez de la contraseña sin hashear entonces cogéis toda esta contraseña y la copiáis os vais al mismo archivo de antes el barra etc barra tor barra tor buscáis estas dos líneas control port y hash control password esas líneas van a estar comentadas las dos comentáis en la línea de contraseña cambiáis la contraseña por la que acabáis de generar el hash de la que acabáis de generar entonces a partir de ahora podéis controlar cosas sobre Tor de forma programada entonces os acordáis que os comenté antes que Tor cambia de circuito cada 10 minutos es decir Tor genera un circuito de 3 nodos aleatorios entre toda la lista de nodos y cada 10 minutos elige otros 3 y otros 3 y otros 3 vale si cambia esos 3 nodos va a cambiar el nodo de salida el nodo de salida es el que hace la conexión a internet por lo tanto internet va a creer que tu IP es la del nodo de salida es decir estas típicas páginas de haz clic aquí para votar votas votas otra vez no ya has votado con esta IP vale y si cambio mi circuito cambia el nodo de salida por lo tanto cambia la IP que es a página B por lo tanto ya puedo volver a votar entonces si hago un script que vote cada 10 segundos y que vote cambio el circuito vote cambio el circuito va a votar cada vez desde una IP vale pues después de haber hecho esto se ve bastante mal bueno esto está en la presentación esto es un ejemplo de un script en PHP el código está en Moodle por ejemplo así que si estáis en el campus virtual podéis acceder a esto esto es un trozo de código de PHP que cogí de la documentación de Tor no tengo ni idea de donde lo cogí hace mucho ya es una función de PHP que es Tor New Identity se llama la función se le pasa como primer argumento la IP 127.01 el control port que por defecto es 9051 y luego como tercer argumento se le pasa la contraseña que es la que se configuraba anteriormente el password o lo que sea cada vez que se llame esta función esta función se va a comunicar con Tor en vuestro ordenador y va a decirle cambia de circuito entonces cojo la contraseña que hasee antes y que tengo la configuración en la configuración haseada llamo a la función y tengo una nueva IP entonces algo que quizá he hecho en algún momento encontrarme una votación online ver que está en 4555 y decir vamos a darle la vuelta y hacer un script que vota cada 0,1 segundo automáticamente en una opción me guarda las cookies pues en el script hago que cada petición borre las cookies pero es que no tengo las cookies de la página anterior pues hago un script que me borre las cookies entre en la página coge cookies nuevas con las cookies nuevas entra en la página y vota borra cookies y repite el proceso tengo la misma IP y no me deja le meto esta línea en medio ya está cada vez que vote va a ser desde una IP diferente ¿qué es lo que va a ver el servidor donde esté el sistema de votación? va a ver que de golpe un día cada segundo hay una IP de una IP diferente ahora si esto se mete el código de la votación se mete en un proceso y se crean 10 procesos iguales y se hace que cada proceso use una instancia de Tor diferente va a haber a la vez por ejemplo 10 procesos 10 circuitos de Tor a la vez cada uno votando y cambiando vale para que os hagáis una idea una votación de 45-55 en 5 minutos estaba 47-55 vamos que en un par de horas la votación estaba en 10% 90% era una votación que era bastante absurda y por eso decidí cargármela pero es así de fácil votar cientos de veces cambiando la IP y no hay ninguna forma de pararlo excepto una bloquear todas las peticiones que vengan de Tor es decir cada vez que alguien quiera votar en el servicio de votaciones que se haya montado la petición viene de Tor bloqueo no acepto votos de Tor pero que pasa si se usa un VPN entonces ya no se puede detectar que la petición viene de Tor porque hay un VPN en medio bueno pues eso eh pues eso ha sido todo si alguien tiene alguna duda de como funciona Tor o si vale ahí está o si alguien no ha podido montar el punto service porque le ha dado algún fallo si alguien quiere montar algún script para lo que sea no sé voy a estar por aquí estaremos también en el despacho 120 en LibreLab todo el día así que gracias aplausos 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 aplausos